Música A noche conocí una mujer bonita Y el brillo de sus labios resaltaba en su carita Tus ojos verdes, su pelo al viento Y la curva de su cuerpo que besaba mi tormento Mujer bonita, mujer bonita Dame un besito de tu boquita Mujer bonita, mujer bonita Dame un besito de tu boquita Mujer bonita, mujer bonita Quiero que me des un beso Mujer bonita, mujer bonita Dame un besito de tu boquita Y vayas un saludo A todo barrio San Martín Con mucho cariño Música Anoche conocí una mujer bonita Y el brillo de sus labios resaltaba en su carita Mis ojos verdes y su pelo al viento Y la curva de su cuerpo que besaba mi tormento Mujer bonita, mujer bonita Dame un besito de tu boquita Mujer bonita, mujer bonita Dame un besito de tu boquita Mujer bonita, mujer bonita Quiero que me des un beso Mujer bonita, mujer bonita Dame un besito de tu boquita Mujer bonita, mujer bonita Dame un besito de tu boquita Mujer bonita, mujer bonita Dame un besito de tu boquita Mujer bonita, mujer bonita Quiero que me des un beso Mujer bonita, mujer bonita Quiero que me des un beso Bueno, ahí estamos con la palma